eeeeh yo voy a caer al lado del becker king la casa al lado yo voy a caer en el becker king cabrón no cayó a nadie mamabit claro el becker king el becker king me jodí me jodí salte de ahí tranquilo yo estoy bien ya estoy quieto como te maten cabrón es verdad que no me van a matar cabrón y ahora lo parece muy lindo no 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 espera espera el bullet mora primero que yo a ver pucha bullet bueno yo vine aquí para defenderlo pero no veo a nadie exacto no sé por qué están gritando el que cayó aquí fuiste cabrón cabrón yo cabrón me pongo nervioso muy bueno ¡Huy pa' que ven! Me lo de aterto, me lo de aterto que el clink obligado. Me lo de aterto. No, pon el... pon el simiguita, pon el simiguita. Ah, ¿qué haces, tío? ¿Están seguro que hay ni gente, cagón? Vi algo. Le vi a uno caerle ahí. A ver, le vi a uno. Yo creo que se escondió... Pues yo no lo veo. No sé seguro puede ser. Ah, escuché, una puerta. La casa, la casa, la casa del perro, la casa del perro hay alguien. ¡Ajá! No, no, espérate, no, en la otra casa. En la E, en la E. Encima de la montaña, encima de la montaña, un sniper, un sniper, cuidado. En la E. Encima de la montaña. Un sniper. En esa casa hay un tipo. En la que yo estoy aquí, ¿por dónde te hizo? No, 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 en la E, papi, en la E. En la E yo estoy. Dios, cabrón, ¿dónde yo estoy mirando? Ah, si es verdad, es ahí mismo. Le quité el chill, cuidado a este de Luis, que está por ahí. Está encima de la montaña, ya se ve la cabeza, nada más, me cago en la madre. Voy a subirla ahora, Luis, da un barco. Ya los vi, los vi, ya los vi. ¿Dónde está? Tombe a uno, tombe a uno, tombe a uno. Viene el otro para donde a mí. Help me, help me. Yo creo que ese es el que queda solo, yo creo que ese es el que queda solo. ¡Ah! Se quedó encima de la casa tiene el sniper. ¡Ah! Se tiró, se tiró. ¡Ahí está! ¿Qué edad más? No te envuelvas. No, 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 no. Ya terminaron, ya. Tengo uno aquí conmigo, su pendejo. ¿Cómo que se acabaron? ¿Dónde estás, cabrón? Sí, es verdad, es verdad, queda uno acá adentro. ¡Ah! Ya, ya, ya lo tumbé. Papi. Sí, papi. ¿Qué está? Pero ese era el otro, ese era el otro squad, cabrón. Toma. Sí, pa, sí, hay más gente, hay más gente. Quizás tengo algo para ti también. ¿Hay más gente aquí? Sí, pa. Yo tengo un escudo de 50. Bueno, me eché uno de 50. No, no, ven pa' dónde mí. Adiós, mi lute. El luteo que yo me gane, ¿dónde está? Ya se los mamás. Esta gente está bien rápido. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Una R azul, una R azul. ¡Jajaja! 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 Si no la va a usar, yo por la llego. Es lo que yo tengo, cabrón. ¡Jajaja! Claro, el hombre que hace mero matando a ese tipo y le jodan el lujo. Claro. Esa es cara es mía, cabrón. Esa es cara es mía. Claro, tú la quieres. Toma, mamá, bicho. Toma, cabrón. Ahí la voy a dejar. Ahí la voy a dejar, cabrón, la voy a coger. Ahí se queda. Ahí se queda, cabrón. Ahí se queda. Ahí se queda, cabrón. Esa es pendejo, cabrón. Cogela, bicho. No, te coge la pendejo. Toma, 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 toma. Espera. Esa es pa'l carajo. No, ha dicho que era cool, bicho. Para que tenga más kills ya, cabrón. Es que tenga más kills ya, quien tiene más kills. Ay, mira. Yo como llevo cero. Ahí se queda, cabrón, porque a mí no me gusta esa. Ahí se queda. Ahí se quedó. A la coja de atrás, cabrón. Ahí está, ahí sal. Este cabrón, que me trata mal. Ma, bicho, como que me trata malzo, pendejo. Si vienes del carajo, hasta se clavando de luz, cabrón. ¿Para que es mío? Cabrón, que se joda si es tuyo o no, cabrón. No te voy a dar. Pétalo por culo, entonces. No, vamos a meter nada por culo, cabrón, porque no quiero nada. Estoy peleando por una cabrona escarca, cabrón. No. Que ni voy a usar. Me quedo con esta RG, cabrón. Voy a hacer más con esta RG, cabrón, que tú. Espere. Hazme cinco kills con esa RG. Tengo una sniper azul para el que la quiera. Ay, mira, que me dice que se la meta por culo. Dito, lo pede, me están cumpliendo el corazón. Ahí sabe, vete eso. Vete eso, vete eso. Vete eso, vete eso. Ahí está ahí. Prefiero llevarme los cabrones por 50 escudos. No, yo métetelo, 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 te lo gano. Te lo echo a otro cabrón, échalo a otro tú. Ah, que indirecta. Este pendejo, cabrón, no estoy hablando de tíguele, bicho. Ah, voy a meter, no voy a meter, tengo la Eagle. Vamos a meter el acuerdo. Seguirá en 800. Si, 16. Mi trabón es brisco, cabrón. Cabrón, cabrón, cabrón. Ahora estamos en el mismo medio. ¿Qué carajo nos pasa, cabrón? Estamos al garete. Ah, pero aquí no viene nadie, cabrón. No jodete, cabrón. Vamos a morir. No vamos a morir nada. Confía en mí. Confía. Lo último que se pierde es la fake. Ey, se metete ese Slip, cabrón. Mira, si me encontrás, que marco de 50-20. Sí. Y me van a morir nada más. A ver para no te sigas meneando, cabrón. Yo estoy aquí quieto arriba. No sé ni dónde carajo estás. Tú tienes, tú tienes, tú tienes para curarte, gordo. Tengo un meski. Coma, llévate tres de estos. Vamos, vamos, vamos. Este... ¿Quién está cargando los meski? Yo. Vamos por aquí. Eso, cabrón. Vámonos aquí, aquí. Cabrón, vamos a irnos de esta área. Vámonos para el sur. Allá. A este cabrón. A este cabrón. Cabrón, de Gris y venimos, cabrón. Pepe, es el sur para nosotros. Cabrón, estos cabrones son brutos. ¿Tú sabes, Levi? Para el sur es para acá, cabrón. 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 Este cabrón, yo puse a buscar el mapa. Jajaja. 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 Cabrón, tú estás bien al garejete, cabrón. ¿Qué carajo te pasa? No, no vi el mapa. No lo vi, no lo vi. El sur para nosotros es Gris. Jajaja. Jajaja. Cabrón. Yo tengo que... Cabrón. Cabrón, yo tengo que clipear. Cabrón, yo voy a clipear eso, cabrón. Y lo voy a subir a Facebook. Jajaja. 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 Yo tengo un clip de Wilmer. Jajaja. Jajaja. Yo tengo un clip de Wilmer los otros días. Que estaba diciendo que él veía nada más que una mujer. Que cuando él la veía era jovencita. Jajaja. 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 ¿No lo veo allí? Ya no sé, pero yo no veo el 353 Te cago, ¿no? Sí, 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 los vi, los vi Cabrón, como me caí ahí Qué loquera Yo casi me caigo también Mira, mira, vamos para el sur Cabrón, este pendejo no está en la conversación ¿Quién? ¿Quién? Ah, yo quería un canto de piedra, la aurona Hay en gris, hay en gris Hay en gris, hay en gris, hay en gris La casa del perro Ya, ya los vi, ya los vi No sé cuál es la casa del espejo, pero Ay, madre Ya los vi, no sé cuál es la casa del perro Claro, es donde matamos a la última gente Uy, espérame Espérame, espérame Mata hasta a uno Ya, cabrón, no llegas a coger La escarca, cabrón, la cogían ellos, ¿viste? Vienen para acá, vienen para acá Vienen para acá, vienen para acá Están subiendo Claro, claro, si son dos Métela a ese, métela a ese Ya, le metí un par Tengo un par de dos Ah, yo creo que está tirando un poco atrás No, eh... los dueos eran dos ¿Qué clase es esto? Ayúdame, no, mamá Caya, hay gente, ¿oíste? Me mataron, me mataron, me mataron Ayuda, que hay uno sin vida No, espera ahí, espera ahí, mira ahí Está aquí, está aquí, tirándote ¡Vamos, vamos a matar! ¿Dónde está? Hay otro rosita por aquí Un tiro, un tiro No me acuerdo ¿Cabrón qué? ¿Quién se murió? Ah, diablo, cabrón, ¿cómo carajo? ¡Ya, pero si te llengan, ¿se acato? Mamá, bicho, ya no te escucho Yo tengo un escudo 50 y tengo un mes que aquí ¡Pregunté a la mule, cabrón! Cabrón, ustedes no los to... Cabrón, ¿a ti no te veo, cabrón, Isa? ¡Mapá! ¡Cabrón, cabrón! ¡Indocable de lo mío! Yo me llevo a todos los mini y yo me llevo a los mesquí Es mejor portar a la... Déjame reportar a la Gouche ¿Cuántos mini tienes? Otro Ahí se ha recumbido Por falta de respeto No, por abandonar hacia el grupo Ahí está ¿Cuál tienes para los cabrón que me de? ¿Varas de qué? ¿Varas de qué? Para R, a R ¿Ves cómo? Yo te doy Ay, en qué jico se escuchó eso ¿Cuántos tiene ahora? Pues la mano a los chiquitas, Luis Ya, Luis, saco... Ah, no, no se ve lo que tiene, saco Matea a un 1, cabrón Angelito, vela Ella no me queda Oye, no se ve lo que tiene Oye, no se ve lo que tiene Angelito, vela A solo, Isaac, a solo Este es el 1, 19 Lejos, lejos, suelta Tengo gente aquí, tengo gente aquí Tengo gente aquí Ahí está, Gouche, métele Ahí está, Gouche, métele, sin piedad Le quita el chill, le quita el chill Llegó uno en el Santama, Luis Luis, desde ahí se ve Ahí mismo, ahí mismo De ahí se ve La casa, la casa Por ahí, bro Está en el techo Está en el techo Hay uno en el techo Cuidado Aquí va, más aquí va Llegó, más aquí va Cabrón, Luis, cabrón Cabrón, cabrón Cabrón, cabrón Le quito el chill Ah, está un tiro, está un tiro, está un tiro Ahí está, ya lo mataste, lo mataste Ahí está, hay más gente, hay más gente Hay más gente, hay más gente ¿Dónde? Me están tirando desde acá Desde, no sé dónde, carajo Bala de cohete, bala de cohete, ¿quién? De, bala de cohete, bala de, de Yo necesito balas de gifle Yo balas de gifle Toma, toma No, esto no Vamos a abrir las cohete Pues de cohete, cabrón, toma Toma Eso mismo es, pendejo, bala de cohete Lo que tú necesitas Carajo, cojan este luteo, que carajo ¿Qué les pasa hasta en el garete? Pa' que ellos gespetan el luteo No gespetan el tío, pero gespetan el tío No gespetan el tío, pero gespetan el tío Yo te los manda a coger por tú Encima el techo, encima el techo, encima la montaña Encima la montaña Ah, los vi, los vi, los vi Están guerreando, están guerreando, están guerreando Están guerreando, están guerreando, hay que meterlo Hay que meterlo Hay que meterlo Hay que meterlo, hay que meterlo Hay que meterlo, hay que meterlo Vamos ahora, vamos ahora Espérame Nos cogemos de par de dulce Hay detrás de tiruí Uy, aquí hay un cofre Estoy subiendo por donde ellos subieron, gordo Claro, lo hay, bro Es bien duro, ¿viste? Se ve que es una muerta bella, cada cabrona Cuidado que no hay una trampa en la rampa Eso no hay, ¿viste? No hay que meterle Ya, el diablo Ya, acabo, se cayeron Ya, acabo, se cayeron Se cayeron Se cayeron Se cayeron Se están bajando, cuidado Se están bajando, cuidado Destruye, destruye, destruye construcción ¿Más eso? Ahí está, me cayeron Tumba el pana, tumba el pana Joder Joder ¿Qué pasa, cabrón? Cuatro kills, cabrón Menos nada, puñeta Joder, es un kill, puñeta Papi Papi, me fui con siete, mamá Bicho, ¿qué pasó? Joder